Hablábamos de una jornada muy emotiva, muy especial por todo lo que se está viviendo acá, ¿no? Sí, creo que lo primero es que este lugar simboliza muchas cosas, simboliza, como contaba Alberto en el discurso, derribar muros para juntar gente, simboliza la construcción de nuestra independencia, de nuestra identidad, simboliza de alguna manera un sueño de nación, y creo que es muy, muy importante que tengamos la capacidad de seguir con esa voluntad, con ese sueño, más allá de los problemas que enfrentamos todos los días, que sabemos que los tenemos y que sabemos que tenemos que superarlos. ¿Qué cambió en esta semana? Si es que cambió algo. Creo que fue una semana que obviamente por ahí, por la forma en que se dio la salida del ministro, de alguna manera nos puso a todos en alerta de que a veces las mezquindades individuales terminan poniendo en riesgo lo colectivo, ¿no? Y creo que tenemos que tener la capacidad de saber separar la paja del trigo, correr a aquellos que actúan con mezquindad individual y trabajar de manera colectiva, entendiendo que tenemos un contrato, un sueño, la esperanza de millones de argentinos que esperan que esas obras que 5.000 que tenemos en marcha se terminen, que recuperemos el empleo, que recuperemos el ingreso, que recuperemos la esperanza como argentinos, más allá de aquellos que pretenden instalar, aquellos que en la división, en el odio, en la pelea, en sembrar dudas todo el tiempo, de alguna manera pretenden ponernos palos en la rueda. ¿Se habló de un ofrecimiento el pasado fin de semana para integrar el gabinete? Lo que yo hablo con el presidente queda en mi mano a mano con el presidente, el domingo pasado, pero en cada momento. Esta semana también charlé varias veces con él y tuve otras reuniones y lo que yo hablo en privado queda en privado porque es parte de la responsabilidad de mi tarea. Yo no soy cualquier persona, soy el presidente de la Cámara, tengo que tener responsabilidad y equilibrio. Así que lo que hablé con él queda en el mano a mano o en la charla con él. Perdón, Guille, pero había segunda parte de la pregunta. Había segunda parte. ¿Hubo un ofrecimiento el pasado fin de semana o de eso se habló? Y también de un encuentro de las tres partes de quienes fundaron lo que es el Frente de Todos. ¿Qué sucedió de eso? Lo que nosotros de alguna manera charlamos en privado, lo dejamos en el ámbito privado. Lo que tenemos para comunicar, lo comunicamos. Y creo que es parte de la forma en la que tenemos que construir de manera seria y profesional nuestro trabajo en unidad para discutir con firmeza, con vehemencia, porque claramente a veces no coincidimos en los temas, pero con buena fe para darle a los argentinos un proyecto de país y un mejor futuro. Bueno, vuelvo a la primera pregunta y paso por las dos de Daniela. Por ahí no necesita palabras, pero honestamente se lo digo, se lo ve mucho más relajado. Como que algo de todo eso pasó y hacia un sendero mejor nos conducimos. Me parece a mí. Yo vivo mi responsabilidad obviamente con mucha templanza y eso hace que aún en los momentos más difíciles me tomen las cosas con calma. Digo ahora, se lo ve más relajado que hace tres o cuatro días. No, 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 estaba igual. En todo caso, por ahí este lugar y lo que genera esta sensación. Acá se respira el nacimiento de la patria en cada pared, en cada metro, en cada rincón. Y creo que eso de alguna manera nos tiene que llamar también a la reflexión. Pero yo tengo claro que tengo una responsabilidad, que la tengo que cumplir, que tenemos además un compromiso cada uno de nosotros, que aportamos algo, que tenemos cosas para aportar y que lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros en nuestra baldosa aportar lo mejor para que los argentinos cuando termine nuestro gobierno sientan de alguna manera que hicimos nuestro trabajo, que cumplimos nuestro compromiso y que recuperamos ese sueño de Argentina con movilidad social ascendente que los argentinos desean. La idea de que así como yo que soy hijo de un inmigrante, pude ocupar muchos lugares relevantes en la Argentina, que el hijo de cualquier trabajador rural de la Argentina pueda soñar con ser presidente. Creo que esa es la Argentina que tenemos que construir, presidente o ingeniero o simplemente tener su lugar porque tiene la oportunidad. La Argentina de la igualdad de oportunidades. Creo que esa es nuestra tarea. Me pregunto y le pregunto si a partir de ahora hay una intención de, hacia dentro del Frente de Todos, ir resolviendo todo lo que ahora llegó al espacio público y si es así de esta manera, bueno, cuál es la forma de encarar lo que se viene, esta nueva etapa para el Frente de Todos. Yo soy de los que cree que está bueno, si pensamos distinto, discutirlo. Y en todo caso, lo que no tenemos que permitir es que esas discusiones nuestras le den oportunidad o ventaja a aquellos que pretenden sacar ventaja de nuestras discusiones. Uno ve mucho en la oposición de querer sacar ventaja sobre las discusiones del gobierno. Y nosotros lo que tenemos que hacer es discutir con firmeza y con convicción hacia dónde queremos llevar la Argentina, pero después contarle a la sociedad cuál es el camino que elegimos. Bueno, en ese aspecto veo un cambio. Si bien usted tiene un perfil claramente marcado diferente, pero la discusión el propio gobierno la había hecho pública. Y tal vez en las últimas horas hubo un cambio en ese sentido. Sí, el problema es que como le ponemos mucha pasión al debate, a veces no medimos que nos podemos lastimar entre nosotros. Y lo que tenemos que hacer es debatir entre nosotros, pero defender ese sueño de país con movilidad social ascendente, con mejor ingreso, con desarrollo productivo, con industria local, que de alguna manera el país de nuestras pymes, de nuestros comerciantes que soñamos y que pretendemos representar. En ese sentido, y perdón, la discusión, ahora sí baja de tono y pasa al plano político, ¿permite imaginar, por ejemplo, una primaria dentro del espacio oficialista? Bueno, el año que viene, falta mucho para el año que viene, el año que viene sí tiene que haber paso, que haya paso, pero nosotros hoy tenemos que tener cinco o seis objetivos claros, ¿no? Argentina tiene una oportunidad frente al mundo, es uno de los grandes jugadores mundiales de litio, es uno de los grandes jugadores de Jail Gas, es uno de los grandes jugadores de Jail Oil, es uno de los grandes jugadores en proteínas, es uno de los grandes jugadores en conocimiento, en capital humano, en el talento de los argentinos vendido al mundo, transformado en servicios o en valor agregado. Y creo que en ese sentido, eso nos tiene que permitir construir la riqueza que nos permita distribuir mejor el ingreso en la Argentina para generar igualdad de oportunidades. Ese tiene que ser nuestro trabajo. Después, cuando llegue el momento electoral, puede haber competencia, puede haber diferencias, puede haber diferentes formas de llegar al mismo objetivo, diferentes caminos, y eso se debate, lo elige y lo separa la gente, pero me parece que hoy nuestra responsabilidad es devolverle tranquilidad alrededor de la moneda a los argentinos, devolverle tranquilidad alrededor del cuidado de lo que son sus impuestos, de las cuentas públicas, devolverle la seguridad de que está frente a un gobierno y no frente a individualidades que con arrebatos, como vivimos el fin de semana pasado, terminan lastimando al conjunto. Quiero recordar dónde estamos, porque cada tanto veo de reojo el monitor y se ven unas imágenes realmente hermosas del lugar al que afortunadamente tuvimos, Guille Massa, el lujo en el día de hoy, el gusto de poder acceder, que es el primero de los patios de la Casa Histórica en Tucumán, en un 9 de julio, en un nuevo aniversario. Lo escuchaba, pensaba en quienes están del otro lado, en sus necesidades, en lo que hace falta en lo diario, de qué manera el Congreso de la Nación, y a través de su labor en el Congreso de la Nación, puede o le parece que puede ir ayudando. Bueno, fíjate, el martes fue un día importante en ese sentido. Por ahí algunos plantean lo que representan las leyes de salud que se aprobaron, la resistencia antimicrobiana para no automedicarse, o las leyes vinculadas al sector automotriz en lo que tiene que ver con la generación de empleo. Tenemos que lograr que la agenda del Congreso sea una agenda orientada en generar trabajo, en generar certeza, tranquilidad hacia adelante, y no caer en la trampa a la que a veces nos quieren llevar de ir al barrio y al debate berreta, en un país que necesita que dejemos la piel para salir adelante, ¿no? Gracias por haberse acercado. No, por favor. Gracias a ustedes. Que tenga buen día.